Ahora sí tengo aquí a alguien que me viene a enseñar y a presumir su revista y se ve guapísima Gaby Ramírez, ¿cómo estás con tu revista? Muy bien, muy contenta, feliz de la vida, una revista de colección, la única que ha sacado Playboy de colección Y bueno pues, muy 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 bonita, muy especial, muy exquisita, muy sensual Y bueno, este es para todos ustedes La mujer maravilla, Wonder Woman De Skull TV ¡Ay qué bonito! ¡Gaby! Gracias ¿Vas a venir cuando cantes esas canciones que me gustan, que están en inglés, bien internacional? Sí, claro que sí, por supuesto, ya nada más una vez que salga el disco Gracias Fíjate Oh sí baby, estoy rayado Oye